Venezuela, es Venezuela, aquí nací, está en mi tierra Venezuela, es Venezuela, es mi país, es mi bandera Se prendió esta, ya tú sabes cómo es la ruleta Andamos en alta por toda Venezuela Que se activen todos los manas y la nena Que muy en Hanaguara, ahora mira cómo vamos a vacilar Siempre positivo, nunca para atrás Siempre adelante, vamos para allá Venezuela, es Venezuela, aquí nací, está en mi tierra Venezuela, es Venezuela, es mi país, es mi bandera Venezuela, es mi tierra, paisaje lindo, mujeres bellas Baila aquí no cosa más buena, tenemos oro, tenemos perla Mira vamos a disfrutar, porque la vida ya se nos va Solamente es una y ya no hay más, abrazo a tu familia y a tu mamá Oye, rompiendo todas las líneas de todos los tiempos El de la magia musical, ya tú sabes, claro que sí Sual Record, en la pista 24-7, lo logramos, te lo dije Venezuela, es Venezuela, aquí nací, esta es mi tierra Venezuela, es Venezuela, es mi país, es mi bandera Muy bandera, bienvenido a la nueva era Mandando estilo, pal de fera, un show flow como tú quieras Talento de barrio, vamos hermanos, somos amigos, somos hermanos Latino unidos, damos la mano, Dios bendiga al venezolano Uepa, mira, vamos pa' allá, tenemos cultura pa' vacilar Mejores playas para gozar, suelta la cadena y dale guaya Y ahora escucha esto, mira como yo le meto un poco más violento Dándole cátedra, por supuesto, a estos muchachos que son inquietos Venezuela, es Venezuela, aquí nací, esta es mi tierra Venezuela, es Venezuela, es mi país, es mi bandera Venezuela Venezuela